Muy buenas a mis youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pikmin 3 Deluxe para Nintendo Switch, estamos en el día 11 de la expedición, con tres clases de Pikmin y vamos a por la cuarta, Río Azaroso, vamos al segundo día allí, en el primer capítulo de Río Azaroso, estuvimos descubriendo nuevas zonas y nos quedó un tipo de cebolla enredada en la red de una araña de alguna manera, así que vamos a ver qué es lo que nos encontramos, yo creo que va a ser el Pikmin Azul, que es el que en teoría necesitaríamos por el tema de agua que hay sobre todo en esta pantalla, al rescate de la cebolla, vamos a sacar a nuestros soldados, 30 rojos, 20 negros y 30 amarillos, vale, vamos al puente que ya lo descubrimos con el capitán, con Charlie donde estaba la red, porque al final me hice un lío y no, no la encontraba, y ahora sí, aquí hay una fruta, vale, cuidado, que hay enemigos, en esa hoja, sin ticia, ya está, está muriendo, ala, tío, ¿qué hago? Pues se está cargando, hola, vamos a tomar unos cuantos, eh, la araña, bueno, los azules van a ser los últimos, los morados, morados rosa, Pikmin alados, ¿cuándo? esto no los había visto yo, de verdad, voy a que me ha atrapado en ese primitivo ser nacido en una nueva clase de Pikmin, tiene unas pequeñas alas, es la primera vez que vemos Pikmin voladores, ah, es que solo tengo uno, y solo me dan uno, vale, vamos a dar tres, diría que esas plantas se pueden arrancar, ¿vale? ¿y ahora qué? no entiendo, ¿y qué hago con las arras estas? ¿está aquí no viva todavía? ¿está aquí no viva todavía? ¿está aquí no viva todavía? yo no viva todavía, Yo creo que es el segundo de librar a los Pikmin, la trab osa en la red, lo que os habéis dicho antes, ¡Qué hey! Uy, qué asesino, guau. No importa nada esto, ¿no? No me aporta a mí que saquen estas cosas. Otro, uno, uno, tres. No me gustan mucho estos pibes, no es nada. Vale, tengo ocho. Vamos a por esta raíz. Vale. Vale. Y librar el río. Mira la fruta. Eso que se lo lleve el otro. Los otros ahí. Dito diez. Vale. 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 Dolphin, Zyblu, Capitán Oli, Pikmin 2, sobre un árbol grande, bestias autóctonas, ayuda. ¿El Capitán? ¿Capitán Olimar? Claro, ese es el Capitán Olimar, el autor de todos los apuntes que hemos encontrado. Parece que está siendo atacado por algo, tenemos que ir con su ayudo cuanto antes. La sal de Olimar provenía del río abajo. Vale, vamos a ver este mensajito. Los pibes inhalados pueden levantar, que es el aire, vale, ya lo sabemos. Pura encontrada. Espérate. ¿Tiene que un Brittany? A ver si hay más pueden volar. Vale, vale, falta uno. Ahora ha entrado la de esto, de que tenemos que averiguar de cuáles necesitan cada pantalla más. ¿Por qué sale de aquí? Nos hago una llave, una moneda. A ver. Pues una moneda es. Una moneda es, gente. Esto no lo podemos hacerlo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que me suena como combate. Frío abajo, eh. Ahí está, Lu. Olimar. ¿Qué dice el Olimar? Hay que cargar contra ese muro. Encontrar un archivo de datos. ¡No! Ojalá. Y el Charrago, ¿no? El otro pobrecillo se ha quedado. Y el Charrago, ¿no? Pero. ¿Cómo le das? para ver a ser vamos a ver en la puerta eléctrica 10 tendría que ver cómo poder volver a la break, ¿no? el real camino es este llegados prisa vamos, las hojas darán la vuelta voy a meter a uno ahí para inspeccionar, ¿no? voy a mandar a a alfa que lo vea 6 retornos no creo que el juego no le mate a alf pero vamos a lo mejor sí, ¿eh? en teoría, este es el camino que lleva a la Drake o al otro lado ¡no! no ¿qué que me dice? creo que he explorado tanto en esta planeta que me conozco como la palma de la mano a alguien con tanta experiencia en el campo de batalla como yo ya no necesita esto no sirve nada de esta zona pero lo dejaré por aquí por si alguno visitante lo necesite en el futuro muy mejor muchas gracias vamos a ver qué pasa con Arf es por el pájaro ese ¡no! ¡buah! se lo salgo a mí la bolsa vale, me da que averiguar qué pasa con Arf vale vale, no puedo salir de ahí era el camino que tenemos que hacer sí o sí hostia, hay una manzana ahí una fruta ¿y este enemigo cómo lo matamos? vamos a averiguarlo con Arf ¿vale? seguro que la pista esta no la dice su punto débil es la cabeza hay que atacar cuando lo saque vale esperamos aquí al resto vamos chicos por la nuca vale pete vale 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 Venga Vamos Bueno, ahí os vais a llevaros esta picha No hay nada más Oh Vamos a ir jugándose a mucho, ¿no? Vale, 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 vale Me atrevo a decir que siendo dos deberíamos poder saltar a la otra orilla Usando algo que lo hubo, pero por lo más que lo hemos intentado Luis y yo Y no hemos sido capaces Ojalá tuviera un compañero desde el trabajo un poco más capaz Que estar haciendo Pues será, tócate Ahorita no limpiar Ah, Charlie, tío Charlie Va ¿Quién se ha estado dando? ¿Quién se está ahogando? Oh Y ahora que güey Voy a llamar ya el aviso De que se reagrupen todos Si me da tiempo Sobre todo los morados ¿Qué te pasa aquí? Ahorita Esto por aquí Ya estoy aquí, muy bien Para casa Vamos a fusionar a las cebollas Vale Hostia Claro ¿Dónde voy a dejar el kiwi? Venga, kiwi, sí Vamos a dejar otro kiwi Venga, venga, el kiwi, sí El kiwi, sí ¿Dónde está el kiwi? ¿Dónde está el kiwi? ¿Dónde está el kiwi? Tengo la bolsa, tío Venga, 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 venga Venga, venga, venga Comprad ¿Es con britney? Hostia, sos 22 Vale, vale, vale Vale, vale, hay susto ¿Dónde estáis vosotros? Va Quédate aquí Vamos Vamos Hay alguno por ahí, ¿eh? Todavía Me ha ocupado uno ¿Qué uno? ¿Dónde está ese? Me ha quedado uno ocupado, tío ¿Dónde está? Es que la bola de los pygmins Tenía que ser diferente ¿Dónde me ha quedado uno? No hay ninguno Ahora, vale Pues ya está Terminamos el día Finalizamos El undécimo día Nada, la cebolla se unificará No queda ninguno Pero hemos tenido bajas Habíamos tenido bajas El pájaro ese Voy a ir al festival Tenía que tener Los pygmins ahí Todos metidos Está absorbido Pero en plan estratégico Poco a poco va a evolucionarlo Y ahora parece más grande Me ha encontrado cuatro Bueno, tres Una partida por la mitad Vamos a darle Vale 27 días Está muy bien ¿Cuántos han caído hoy? 10 17 Nos escribirá Alf Hoy hemos conseguido contactar Con el misterioso Capitán Olimar El autor de todos los apuntes Que hemos ido encontrando Por el planeta Parece que está siendo atacado Por alguna forma de vida Alienígena Si algo le pasara No tendría la forma De saber qué ha pasado De la llave turbo-lumínica Debemos acudir a su ayuda Alf Es Luis Olivar No está ahí Día 12 de la expedición Día 12 de la expedición Espero no nos haga el pajaraco Pajaraco otra vez Rescata a Olimar 26 raciones Y todos los pigmen juntos Bueno Entonces ahora es más complicado 30 20 20 Aquí vamos a poner 25 Porque es los de Los de su hábitat Vamos Por el puente Y más complicado Es adaptarse al mapa Para saber por dónde tienes que ir Más que dar por el tiempo Si no hubiera tiempo Pues esto sería un paseo Pero el tiempo Vale Esto lo rompimos Por la izquierda Estuvimos Ahí hay una naranja Necesitamos Los pigmen azules Esto de aquí abajo No sé qué es Esto es un tomate Y por aquí Es por donde hemos venido Esto Teoría lo podemos romper No sé si conseguimos Si podemos conseguir El tomate ese A lo mejor Podríamos subir Esa puerta Pero están los bichos A por ellos Las palizas Me están metiendo Escabechina total Escabechina total No se han hecho aquí Vale Ahorita ni se queda aquí Bueno Ahorita ni la cojo Y La mando a la base Al capitán Lo dejo aquí Y me voy para aquí No se han leído Los primeros No tienen mucha fuerza No me digas ¿Qué me estás contando? Que no sepa ¡Ojo! Estos son los traidores Para ahí Construir un puente No me fío De este bicho Voy a buscar un puente Y buscar un puente Rompemos ese Araña Vale Nada Cambios a Brittany Ya solo han salido morados Rosas No hay más rosas Porque los morados Hay otros Pero si se saldrán en este Bueno El tomate lo tenemos Vamos Vale Brittany Te vas a ir con el Capitán Aquí Vamos al capitán Capitán Lo vamos a dejar aquí Porque hay un montón De pymes de estos Vamos con Alpha otra vez Ah, por aquí es por donde he cruzado Pues a ver Debo ir ahora A la otra orilla ¿No? A la otra orilla Qué lío ¿Y puedo ir aquí? ¿Dónde ven Mosquitos o no sé De la otra orilla Son los pymes inhalados Ojo Vamos Toda Ahí viene el ejército ¡Vamos por ellos! ¡Vamos por ellos! ¿Han caído todos? Si será la moneda Hay una pérdida de tiempo ¡Ojo! ¿Para qué podemos usar esta tabla? ¡La rampa! ¡Oh! ¡El puente! ¡Ojo! ¡Malos! ¡La trampa! ¡Ah! Bueno, vendrán aquí ¿Vale? Entonces... Un explosivo, eh ¡Vale! ¡Vale! Mmm... ¿Aquí no se puede subir? ¡Tampoco! De algún lado tiene que haber algo ¡Eso no estoy! ¡Vale! ¡Vale! Te vas, Me atajo! ¡¿Dónde estoy?! Un atajo Un atajo ¿Dónde está la señal del Capitano Olimar? ¿Quién es aquí? ¿Hay explosivos aquí? Ahí vengo Básala Qué raro, ¿no? Ahí está Está la pera Está aquí En el agua El puente ¿Quién es aquí? No hay manera de llegar ahí ¿Quién es aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres decir que puedo ir hasta el otro lado? ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si se han completado el puente Hemos cogido un tomate solo Pensaba que estaba en el agua el puente este No ha completado el puente ¿Hay alguna cosa más por ahí todavía? Que no he visto Pues no tengo ni idea de dónde está el resto del puente ¿De qué? ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Qué raro, ¿no? Mira, aquí hay una fruta Ahí viene el capitán Me da tiempo todavía Tengo cinco, no me da tiempo Vamos, vamos Con un tomate por día Pues no, no sé La verdad es que Que no encuentro la forma de No encuentro la forma de hacer el puente este Para poder llegar a Aunque ahora estamos más cerca Y quizás lo podemos tirar Y ya directamente al combate ¿Ves? Lanzando A1 Y luego el pelotón de los Pikmin Quizás el resto del puente esté aquí Me parece raro que haya roto todo Y no me salga la señal de De que hay piezas por aquí A lo mejor sí que hay No lo he visto Aquí tampoco podemos hacer nada Bueno Pues lo vamos a dejar aquí Luis tendrá que esperar un día más ¡Gracias! 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 Y ya hay Bien Un pelotón de los K-4 Las maras han caído Como 40 o lo menos Bueno Bueno Mete tipos de fruta ya ¿Qué es el Espíritu? ¿Por qué no hay que ser? ¡Pero no hay que ser! 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 Charlie escribe el diario Los Pygmin han caído por decenas Me gustaría pedir un minuto de silencio por nuestros compañeros que en todo momento se sacrificarán por nosotros Uno nunca se acostumbra a perder a sus compañeros pero no podemos permanecer tristes eternamente Es el deber de los supervivientes seguir adelante con todas sus fuerzas, Charlie Bueno pues lo dejamos aquí en este duodécimo día de despedición En el siguiente pues intentaremos por fin lograr a Luis y rescatarlo A ver si hay contacto entre los personajes de Pygmin 2 y Pygmin 3 Y espero que os haya gustado este vídeo Y os olvidéis de darle like y suscribiros al canal por nada más Y nos vemos en el próximo ¡Hasta pronto! ¡Gracias!